Esta semana, el régimen ordenó la inmovilización de las propiedades de la Universidad Centroamericana, UCA, y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Se trata de un nuevo golpe financiero contra una de las universidades más grandes y antiguas del país, con más de seis décadas de trayectoria. Antes, el gobierno había despojado a la Universidad Jesuita del monto que le correspondía como parte del 6% del presupuesto de la República destinado a la educación superior. El nuevo golpe llega tras la eliminación y confiscación de otras 26 universidades privadas. Ante la posibilidad de cierre de la UCA, varios movimientos universitarios surgidos tras la rebelión de abril de 2018 se pronunciaron este 11 de agosto repudiando esta acción del régimen Ortega Murillo. Mientras tanto, la universidad solo informó que se encontraba realizando las gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos. Veamos lo que nos dijeron Lester Alemán, graduado de la UCA, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense Aún y Excarcelado Político, y Yunova Acosta, miembro del Movimiento 1 a 19 de Abril y presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Lester, ¿cuál es la postura de los distintos movimientos universitarios ante estos ataques contra la UCA? Hemos asumido esta agresividad contra la Universidad Centroamericana UCA, mi universidad, mi casa, mi orgullo, como una venganza de parte de la dictadura contra el pensamiento, contra el criterio, contra la conciencia y contra la compañía de Jesús. Tomo esto con mucha tristeza, con mucha preocupación e indignación, porque siento que estoy perdiendo a un familiar muy, muy querido, muy cercano, porque se están metiendo con mi universidad. Y así también me preocupa, al pensar en mi universidad, aquellos estudiantes activos que en medio de estas circunstancias y en medio de las condiciones que está viviendo el país, tienen que sufrir, además de la persecución, ahora estén vestidas de parte de la dictadura, en términos de venganza, en términos de violación sistemática a los derechos de los jóvenes, de los estudiantes y sobre todo a la persecución religiosa, porque sí considero que este ataque es contra la compañía de Jesús. Ahora, nosotros como movimientos jóvenes estudiantiles, hoy hemos alzado la voz, hacemos una denuncia pública que se escucha a nivel nacional y a nivel mundial, que lo que está pasando en Nicaragua debe ser visto con mucha atención. Lo que más me preocupa aquí es que Nicaragua se ha convertido en un pantano que entorpece totalmente el pensamiento del desarrollo de cada joven, de cada nicaragüense que quiere progresar. ¿Cómo valoran las acciones represivas contra esta universidad? Primero, la despojaron del monto que le correspondía como parte del 6% constitucional y ahora estos bloqueos económicos y del patrimonio de esa casa de estudios. Primeramente, nosotros nos solidarizamos con las personas que son estudiantes de esta alma mater porque quedan en la incertidumbre de no saber qué pasará con sus estudios y además de eso, se clausuran muchos sueños de muchos jóvenes que estudian en varias carreras de la Universidad Centroamericana. Para nosotros es lamentable lo que está pasando y como lo mencionamos en nuestra conferencia de prensa, nosotros vamos a seguir alzando la voz por las personas que siguen resistiendo dentro de las universidades y sabemos de que hay muchas denuncias dentro de la Universidad Centroamericana que nos han hecho llegar en las últimas horas y por eso nosotros decidimos salir a dar la cara. Dar la cara por los jóvenes que no pueden, dar la cara por la gente administrativa, por los docentes también y por lo que representa además la UCA de no solo una casa de estudios, sino un símbolo de resistencia que ha sido desde el 2018 a la fecha. ¿Qué implicaciones tendría un eventual cierre y confiscación de la UCA para los jóvenes que ahí estudian y para el país? Definitivamente, las implicaciones son graves. En términos contables, yo te puedo decir, me quedaré superficial lo que implica que congelen las cuentas de la universidad y la de algunos decanos y directores dentro de la universidad, pero más allá de eso está el daño colateral a las generaciones de esos jóvenes, es decir, a las familias también que dependen de la Universidad Centroamericana. Es decir, yo me pongo a pensar ¿qué puede saber Rosario del sufrimiento de los miles de jóvenes que con aspiración nos desvelamos, nos esforzamos para poder llegar a clase y poder cumplir, poder desarrollarnos, poder crecer, humanamente y profesionalmente? Es decir, ¿qué puede saber Daniel Ortega del sueño de un joven que espera sacar a su familia de la pobreza, mejorar las condiciones de vida de su familia? Definitivamente, el daño es irreversible de llegarse a cometer ese crimen contra el pensamiento, el crimen contra la verdad que quiere hacer Daniel Ortega y Rosario, porque cabe destacar que también las implicaciones es profundizar también y agudizar la mediocridad que quieren instaurar como un sistema de gobernanza. Es decir, Daniel Ortega quiere gobernar sobre personas que no privilegien el conocimiento, que no privilegien la conciencia. Y es también una venganza en contra de la UCA porque ha sido un centro de pensamiento, de criterios y de profesionales capaces que se han destacado dentro y fuera de Nicaragua. ¿Qué pensás del silencio de la UCA ante esta situación? Entiendo plenamente la disposición del administrativo de la universidad y respaldo también el silencio que lo han manejado con hermetismo hasta este momento las condiciones y esperaría yo que nada entorpezca ningún proceso que se pueda llevar porque sí sé que llenos de sabiduría desde el rector hasta todo el administrativo harán todo lo humanamente posible como en el 2018 lo demostraron que a pesar de cualquier costo no van a hacer que los estudiantes salgan afectados, que el administrativo se afecte, que el cuerpo docente se afecte. Es decir, hacer esta medida muchas veces hoy yo no la puedo comprender o no la puede comprender un televidente, un usuario de redes que nos puede estar viendo en este momento porque cualquiera pensaría que lo primero es reaccionar pero siento que esta prudencia, ese silencio yo le llamo prudencia y yo quisiera decirte que también lo que pueda suceder en la UCA nos debe llamar la atención de lo que pueda pasar en el Colegio Centroamérica y en aquellos colegios que pertenecen también a la Compañía Jesús. Asumo que la dirección que se ha previsto desde AUSHAL, es decir, la Asociación de Universidades Jesuitas debe ser exactamente ese silencio y esa prudencia para ver qué se puede lograr. Como universitarios exiliados preocupados por la falta de autonomía en las universidades, ¿cuál es el impacto de la confiscación de 26 universidades privadas que ya fueron canceladas por el régimen? Hay un control absoluto dentro de quién te da las materias, cuál es el plan de estudio de las universidades. Hay de estas 26 universidades confiscadas, cuatro han sido totalmente ya llamadas sandinistas, la UPOLI ya no se llama UPOLI, pues ya tiene el control absoluto el estado como tal y vemos de que además de que los estudiantes buscan otra salida, quedan sus títulos con otros nombres, o sea, los sueños frustrados también de miles de familias de nicaragüenses que buscan una alternativa de educación superior en estas universidades y también hicimos el llamado de que a estas personas que no se les dé la oportunidad de seguir estudiando en estas universidades confiscadas, en estas universidades robadas por la dictadura, Ortega Murillo, que se contacten con nosotros, con nuestras organizaciones que hicimos el llamado hoy alzando las voces por todos los estudiantes, no solo de la UCA, sino también de las otras universidades confiscadas para que sigan estudiando porque nosotros, eso es lo fundamental que sigamos construyendo nuestro futuro y nuestro presente para poder construir una Nicaragua mejor. Vamos a seguir implementando acciones en conjunto desde el exilio porque no nos podemos quedar callados. Ya sabemos lo que se siente de que te quiten tus notas, lo que se sienten de que te confisquen las universidades. Varios de mis compañeros han sido expulsados. Yo he sido una persona expulsada y que tampoco le han dado acceso a sus notas y creo que esa empatía que tenemos nosotros desde el exilio con la gente que apenas está pasando este proceso. ¿Qué dicen los universitarios que siguen en Nicaragua y que son parte de estas 26 universidades afectadas hasta ahora por el régimen? ¿Cuál es su sentir y cuáles son sus planes con el avance del control del gobierno sobre tantos centros de estudios superiores? Solo han visto que en un parpadeo han roto sus sueños. No es lo mismo que día a día te preparas para culminar tus estudios cuando te llega la noticia que ya tu título no va a ser emitido por la universidad en la que te matriculaste, que ya no van a ser tus maestros aquellos que estaban compartiendo con vos, que varios de tus estudiantes, de tus compañeros de clase que son estudiantes también, ya no van a continuar esos estudios porque obviamente son perseguidos dentro de estos recintos ocupados. Estamos en contacto con estudiantes jóvenes activos dentro de estas 26 universidades ya cerradas y lo primero que te hace es desconcertarte, desconcertarte porque no sabes en realidad si te van a entregar tu título. Hay muchos títulos retenidos, hay muchos que no hemos autenticado nuestros títulos exactamente por retención dentro del CNU. Hay muchos estudiantes que no saben si hacer movimientos de clase sin mudarse a otra universidad y le van a reconocer sus tres años ya cursados en un recinto el nivel de desconcierto que hay en la población joven en Nicaragua uno es por las pocas oportunidades que hay de libertad de expresión de libertad de organización de movilización etcétera otra que te limitan exactamente el acceso a tu familia y te obligan a exiliarte por condiciones de necesidades básicas y lo otro es que ahora el que estaba resistiendo desde una u otra manera que estaba concentrado en sus estudios a pesar de las dificultades ahora ve que sus sueños se truncan porque van a cerrar su universidad o porque ya la cerraron o porque no le reconocen el título porque no quieren reconocer sus años ya cursados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!